saludos saludos otra vez el metro de la ciudad de méxico es noticia y esta vez por una nota pues bastante fuerte esto ocurrió en la línea 5 un conductor del metro pues se pasó de listo con una joven dentro de una cabina de estas que van pues dirigiendo el convoy esto pasó mientras iba en la línea 5 una joven abordó la cabina de manejo por una invitación del operador es lo que se sabe lo que está manejando esta línea de investigación la información que se tiene hasta el momento en el camino le permitió pues manejar el convoy pero pues a cambio él mientras la chica manejaba este hombre se pasó de listo con ella sabemos a lo que nos estamos refiriendo la fiscalía está investigando y pues otra vez el metro no deja de ser noticia por este tipo de casos dónde está la seguridad dicen muchas personas deben reforzar pues toda esta área de seguridad y pues uno primero obviamente hay que creer a la víctima y hacer una investigación a fondo de cómo ocurrieron estos estos acontecimientos también qué papel va a jugar el sindicato defenderá a toda costa como hemos visto que han pasado algunos otros otros momentos a este conductor en un dado caso que se compruebe esta culpabilidad y tres qué pasa con la seguridad del metro no primero luna bella luego los de movistar y ahora este conductor implicado en un caso bastante delicado que a diferencia de los otros es un tipo ejerciendo pues algún tipo de imposición en contra de la voluntad de una chica no se debe de investigar y reforzar estos sistemas de seguridad en el metro es si bien es cierto que no es exclusivo del metro de la ciudad de méxico otros metros de grandes urbes como el de en nueva york se ve prácticamente a usuarios haciendo de todo a la vista del público pues si se debe reforzar la seguridad del metro y en este caso de que el conductor de la línea 5 resulte culpable se debe pues enfrentar a esta a esta justicia no siempre siempre es un riesgo estos casos son bastante delicados tocarlos porque están las dos versiones no no se sabe realmente siguen las investigaciones que pasó en realidad en este caso justamente de ese conductor del metro pero pues obviamente está prohibidísimo porque pues va lleva en sus manos va manejando un convoy donde es responsabilidad del conductor y obviamente son vidas humanas no es peligrosísimo pues este tipo de situaciones primero obviamente por la víctima segundo porque también este conductor que tenía en el cerebro que si cometió un delito todavía pone en riesgo la vida de otras personas esto esto no puede llegar hemos visto conductores que van en estado de ebriedad muchos muchos casos también hay conductores también muy amables como el volverín del metro que no lo topamos alguna vez y tenemos ahí por el contacto a ver si nos querían dar una entrevista muy amable hay de todo tipo de conductores pero sin duda se tiene que reforzar por los lineamientos la seguridad y en un dado caso que resulte responsable de este caso este conductor se debe enfrentar a la justicia que piensas tú acerca de este tipo de casos déjalo en la cajita de comentarios saluditos bye bye